Así como está, y creo que lo habíamos puesto así, en esta dirección, y este elemento en esta dirección. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el elemento número 1, como estamos tratando elementos serie, sería la tensión, ¿no? B1, que en este caso sería igual a más 10. Y el elemento número 2, pues sería igual a quién? Muchachos, aquí tendríamos, pues ya 5 más 5 y, ¿no? Por I2, ¿no? Digamos, porque es el elemento 2. Y esto ya lo podemos poner con mayúsculas, porque ya estamos hablando de valores eficaces. Entonces, para el caso que aplica aquí, por ley de Kirchhoff de tensión, tendríamos menos B1 más B2, y esto es igual a 0. Entonces, tendríamos aquí 10 menos, menos, más, 5 más 5 y, por I2, igual a 0. Entonces, me quedaría aquí que 5 más 5 y, por I2, igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces, pues solamente me resta calcular la corriente I2. Entonces, la corriente I2, voy a borrarlo de arriba, ya no me sirve. ¿Sale? Y esto, ¿a qué es igual? Habíamos dicho que este era 10, sería la raíz de 50. La raíz de 50, entonces, la raíz de 50, ¿quién es igual? Por supuesto, sí es de 45 grados. Entonces, la raíz de 50, pues también es igual a, a la raíz de 2 por 25, y esto es igual a 5 raíz de 2. Entonces, esto que está acá, lo puedo poner como 5 raíz de 2, y el resultado sería aquí, pues sería 2 sobre raíz de 2, y este 2 es raíz de 2 por raíz de 2, y me quedaría al final del camino, la raíz de 2, pero muy importante, esto lo voy a poner un poquito más para acá. Si yo hago esta división, que es de dos formas polares, ¿esto a qué me queda igual? O sea, la raíz de 2, que ya habíamos demostrado, y es la diferencia de estos ángulos, menos 45. Entonces, una propiedad de los radicales, es que si yo tengo a, a cis de alfa, y b cis de, de gama, pues esto sería a sobre b, y lo que me quedaría aquí sería, alfa menos gama, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí ya esa era la duda? Sí maestro, sí, ya vi, ya vi, de dónde salió el menos. Vamos a hacer la televisión, y listo. Ok, gracias maestro. No, ¿de qué? Muy bien, ¿alguna otra duda, además de su compañero? No, 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 en lugar de estar lidiando con, con ecuaciones, eh, integro diferenciales, muchachos, en lugar de estar, eh, lidiando con eso, que a lo mejor pudiera ser muy, 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 muy complicado, en lugar de estar, eh, lidiando con, con, con esa parte, pues entonces recorrimos a los números complejos, ¿no? Entonces, igual, nuevamente, si tenemos, un elemento tipo serie, un elemento tipo serie, y la tensión es de, de a a b, pues ya, ya dijimos que esa tensión a b, lo hemos dicho hasta el cansancio, pues es, r por i de t, más l por la derivada de i, con respecto de t, más, en este caso, s por la integral de, eh, i de t, eh, por dt, y todo muy bien. Si yo lo quiero pasar a, a un fasor, pues ya es una mayúscula, ya es una mayúscula, a b, y esto se reduce a r más, y veces omega l, menos, uno sobre omega c, o s sobre omega, por supuesto, aquí hay una i, y esto sería una b mayúscula, una, perdónenme, una, una i mayúscula, todas estas 6 minúsculas, pues ya pasan, eso ya lo demostramos, entonces todo esto es una z, todo esto es una z, eso se llama impedancia, es un número complejo, ok, entonces la b a b, pues sería esto, ¿no? entonces, todo se va a reducir, a divisiones, y a multiplicaciones, entonces, si yo tengo, pues un elemento, voy a ponerlo aparte, si yo tengo un elemento así, pues yo conozco su z, su z, pues esta va a ser r, y a mí me piden, la tensión en este elemento, pues vea que va a ser igual, a z, a z por i, mayúscula, me piden la corriente, o me piden la tensión, entonces aquí hay una tensión, y aquí hay una corriente, ¿no? Cualquiera de estos que me pidan, pues ya tengo la z, lo mismo, si yo tengo un inductor, y me piden la corriente que hay aquí, y tengo la tensión como dato, pues es lo mismo, la tensión es igual, a la zl, por la tensión, y la zl, ¿quién es? y veces omega l, que es el número complejo positivo, por, en este caso, acá, acá me equivoqué, por i, y aquí en este caso por i, y esto es b, si yo quiero calcular la corriente, simplemente despejo, ¿no? b sobre z, no hay más, si por otro lado, yo quiero calcular la corriente, en este condensador, pues es muy fácil, ¿no? sería la tensión, sobre la zc, ¿a quién es igual a zc? ah, pues muy fácil, sería la tensión, que ya conozco ese dato, menos i veces, s sobre omega, ¿listo? ya terminé, si me piden calcular, la corriente, sobre todo este grupo, ah, pues está muy fácil, igual a quién, a b sobre r más, o en este caso menos, y veces, omega por c, listo, si fuera un inductor, si fuera un inductor, pues que sería, la corriente es igual, a la tensión, sobre r más, y veces omega l, entonces, todo eso se simplifica, a una simple división, otro ejemplo, si tenemos, algo así, pues bueno, vamos a ver, quién es mayor, en un número complejo, a lo mejor este es 6i, y este es menos 2i, y este vale 4, pues aquí la z, o sea, me piden calcular la tensión hasta acá, y ya tengo la corriente, ah, pues muy fácil, ¿no? Entonces esta z, ¿quién va a ser igual a? 4 más 6i, menos 2i, y esto va a ser 4 más, 4i, entonces aquí, la tensión, sería igual a la z, por la corriente, ¿no? Y lo que dé, o a lo mejor me piden, la corriente, ah, bueno, si me piden la corriente, pues va a ser, i sobre b, sobre z, sobre sus 4 más 4i, ¿de acuerdo? Eso es lo que, lo que se hace con el isomorfismo, que es, pues una situación sumamente amigable, ahora bien, cuando, cuando hacemos, o tratamos con elementos tipo paralelo, pues sucede exactamente lo mismo, ahora las derivadas son integrales, y las integrales son derivadas, entonces aquí esto, si a mí me piden, pues la corriente, ¿verdad? Que va de, de a, hasta b, pues esto, también lo hemos repetido hasta el cansancio, va a ser la g de conductancia, por la tensión, que igual, que los circuitos, los circuitos serie, es la misma corriente, cuando están en serie, es el mismo conductor eléctrico, por el contrario, cuando estamos con un circuito paralelo, las corrientes son diferentes, pero la tensión, es exactamente la misma, en cada uno de los puntos, la tensión a, b es igual, pero la corriente, si es la suma de ellos, ¿no? En este caso sería más, c, por la derivada de b en dt, más, en este caso, gamma, por la integral de b en dt, esto lo hemos visto hasta el cansancio, ya si aplico el isomorfismo aquí, si esto lo convierto, pues empezamos con las mayúsculas, ¿no? Son valores eficaces, g por una b mayúscula, aquí en este caso, se ven b mayúsculas, ¿no? Deben ser unas b minúsculas, para que se distingan, ¿no? Ahí están, unas b minúsculas, muy feas, pero ahí están, más, aquí cambia, y veces, omega c, menos y veces, gamma sobre omega, todo esto multiplicado, ¿por quién, muchachos? Pues evidentemente, por la tensión, y todo esto, ¿qué dijimos que se llamaba? Se llamaba una admitancia, y esa la represento con la y, entonces, cuando es una impedancia, el número positivo, imaginario, pues es una bobina, pero en una admitancia, es un capacitor, y lo mismo sucede para, para el capacitor, en la impedancia es, es la parte negativa del imaginario, pero ya en, en el, en un circuito que está, en paralelo, pues va a ser positivo el capacitor, la parte imaginaria va a ser, y veces omega c, y lo mismo muchachos, exactamente lo mismo, yo tengo que, y a b, es igual a, a esa y por la tensión, entonces, si yo tengo, pues digamos, un condensador, y me piden a mí, calcular la tensión, que hay aquí, y yo conozco, yo conozco la corriente, ah, pues muy sencillo, ¿no? La corriente que va a haber ahí, ¿a quién es igual? Ah, pues muy fácil, b sobre y, y ya la hice, b sobre y, no, no va a ser b sobre y, por supuesto que no, va a ser igual a b, por y, ahora, me piden la tensión, ah, pues la tensión va a ser muy sencilla, la tensión en ese condensador, particularmente, sería, en este caso, la corriente, que va por ahí, la corriente de C, sobre la YC, en este caso, la corriente, que es un valor conocido, sobre y veces omega C, y veces omega C, si fuera un inductor, pues bueno, sería menos y veces, gamma sobre omega, ¿de acuerdo? Entonces, todo se reduce, muchachos, todo, todo estrictamente se reduce, a números complejos, entonces, de aquí en adelante, y hasta el curso número 2, van a ser puros números complejos, ya la situación es más sencilla, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener, como herramientas, A más I, y veces B, a qué se convierte, en un C, con un vector teta, y al revés, un valor, una magnitud, C, con un valor teta, ¿en qué se convierte? En un A, más I, y veces B, ¿de acuerdo? Esto, hay que manejarlo, en la calculadora, muchachos, de manera, muy, muy, muy rápida, muy, muy rápida, porque, es importante, rápidamente convertirlo, no, no hay que invertir, mucho tiempo, en ese tipo, de situaciones, ¿no? donde, vamos a aplicar, el seno, y el coseno, si tiene una calculadora, que convierta rápidamente eso, pues, adelante, ¿no? Sería muy bueno, entonces, pues vamos a hacer, un ejercicio pequeñito, vamos a poner una, una fuente de corriente, vamos a poner, un resistor, vamos a poner, un capacitor, y vamos a poner, un inductor, entonces, la corriente, va a ser igual a, 10 raíz de 2, por el seno de, de 4T, ¿sale? El, en este caso, el, el resistor, vale un simen, un simen, el, el, digamos que el, 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 el condensador, vale 2 faradios, 2 faradios, y, digamos que, le podríamos poner aquí, el, la inductancia, la inductancia, C igual a, 2 faradios, entonces, pueden poner la inductancia, como, vamos a ver, cómo la podrían poner, vamos a darle, un valor, muchachos, que por supuesto, esté, esté a modo, entonces, un valor que esté a modo, vamos a ver, cuál sería, un valor que esté a modo, sería menos, menos, y veces, gamma, pues, gamma sobre 4, no, entonces, sería L, así lo voy a poner, miren, 1 sobre 16, Henry, sale, un valor a modo, un valor a modo, entonces, me piden a mí, calcule, la corriente, que va, por cada elemento, entonces, como ya habíamos dicho, en un principio, esto lo puedo simplificar así, esa flechita en rojo, quiere decir, que estoy pidiendo, la corriente, para cada uno de estos, ok, para cada elemento, y calcule la tensión, para cada uno de sus elementos, pero, eso ya está resuelto, porque, la tensión, en mayúsculas, de la fuente de corriente, es igual, a la tensión de G, y esto es igual, a la tensión de C, y esto es igual, a la tensión de L, porque están en paralelo, nada más tengo que sacar el valor, entonces, ahí yo les preguntaría, cuántos elementos hay, o, lo mejor, vamos a convertir, todo ese circuito, a números complejos, entonces, empezamos con la fuente, cuál sería el valor de la fuente, mis chicos, está a modo, para que ustedes lo puedan resolver rápidamente, cuál sería el valor de la fuente, ya aplicando el isomorfismo, muchachos, 10 is de 0, 10 is de 0, estaba regalado, 10 is de 0, omega, omega lo voy a poner aquí, omega vale 4, sale, entonces ya voy a borrar esto, por cuestiones de espacio, por supuesto, son amperes, el número complejo, del resistor, que está ahí, cuánto es muchachos, uno, uno, se quede, en uno verdad, no hay problema, en el caso del condensador, esos dos faradios, en qué se convierten, en menos, en i, en 2i, en 2i, no, no creo que sea 2i, alguien puede aportar algo diferente, 8i, 8i, se convierte en 8i, para todos, ¿es claro? Sí, porque es W, claro, sí, y la L, la L, ¿en qué se convertiría, muchachos? un 16, algo de i, no, no, es un error, es 4i, no, no es 4i, un cuarto, un cuarto i, no, no es un cuarto i, es 4 sobre 16, 4, apliquen la fórmula, que hemos visto, muchachos, apliquenla, ¿a qué se da igual, muchachos? Menos 4i, menos 4i, esa sí la podemos comprar, comprar, menos 4i, menos 4i, no es 4i, es menos 4i, menos 4i, menos 4i, si ustedes le ponen ahí, 4i, ya todo el problema, que sí que está mal, está mal, ¿no? Menos 4i, entonces, yo ya puedo borrar esto, ya puedo borrarlo, ya puedo poner aquí, menos 4i, muy bien, entonces, ya hice todas las conversiones necesarias, entonces, ¿cuántos elementos ven ahí? Córrale, ¿cuántos elementos hay ahí? ¿cómo? 3, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cuántos nodos? 1, 1, 1, entonces, el elemento 1, el elemento 1, están todos en paralelo, el elemento 1, ¿a quién va a ser igual? ¿y 1, a quién va a ser igual? De acuerdo a eso que estamos poniendo ahí, el elemento 1, ¿a quién va a ser igual? A la corriente de la fuente de corriente. Es menos, 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 si todavía no veo números complejos, lo pondría, menos, menos la corriente de la fuente de corriente, más, más C por B1, más C por la derivada de B1, en este caso, le pongo, gamma por la derivada de B1, pero ya no, eso ya es el pasado, ahora es I1, ¿a quién es igual a I1? Ahora sí, despotriquen. Menos 10is de 0 grados. Menos 10is de 0, si así lo quieren ver. Luego, más 1, más 1, muy bien, más 1, más 8i, menos 4i, pero todo esto, muy importante, paréntesis, B1 mayúscula, E1, sería igual, a menos 10, más, 1, más 4i, sí, escucho, escucho, ¿puedo explicar por qué es menos 4i, antes de que avance más? Es que no, no me queda. ¿Alguien quiere hacer una, porque es menos 4i? Es que la bobina era, un 16avo de, ¿de qué? de genrios, ¿verdad? Un 16avo de genrios, y entonces, para sacar el valor, en números complejos, de la bobina, está bien lo que está diciendo, nada más trate de escucharse elegante. Ah, no, no. Ah, me la puso difícil, ¿por qué? No, no, es el morfismo, es el morfismo, para obtener qué, acuérdense, la distancia, ¿se constituye de quién? De una parte real, y una parte, y una parte, esta parte imaginaria, ¿cómo se llama, cuando tenemos una, una admitancia? Tanto oído. Se va a servir, ¿no? Ah, la, la otra, ¿no? La, la, la Z, la Z, esta es la parte real, ¿y cómo se llama, esta, esta X? Aquí ya habíamos puesto una B. Susceptancia, ¿no? Ah, entonces, pues ya queda, entonces, en lugar de decir, para obtener la parte imaginaria, de la bobina, no, para obtener la susceptancia, de una bobina, que tenemos, es, I, menos I, bueno, menos I, gamma, no, gamma, W para el E, sí. Y si usted aplica esto, con este valor, y con esta omega, obtiene menos 4I. Ok, sí, ya gracias, es que creo que tenía mal, la fórmula. No hay problema, no hay problema. Dale, entonces, ¿cómo? Profla, ¿su aceptancia es como, es como el inverso de la reactancia? Sí, sí, si usted tiene una, 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 XL, pues entonces el inverso sería una, una, pues una, pues en este caso una BC, ¿por qué? Porque, Z, fíjese bien, Z, es igual a 1 en Y, entonces, si en este caso, tenemos aquí, pues una I veces, omega C, pues, ¿qué vamos a obtener como resultado en la Z? Pues menos una, una de estas, ¿y esto a qué equivale? Pues, esto equivale a una, a un, a un número complejo negativo, y sería una XC, ¿no? También, una XC, una BC, o en este caso una, YL por una, ZL, por ejemplo, ¿no? Sería el inverso, sí, sí sería el inverso, la respuesta es sí, ¿de acuerdo? La respuesta es sí, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, continuamos, entonces, esto es el elemento 1, que es menos 10 más, 1 más 4I, listo, sale, ahora, por ley de Kirchhoff de corriente, ¿qué tenemos? Voy a poner aquí un, por ley de Kirchhoff, ¿qué tenemos? ¿Todo eso es igual a 0? No, no, tenemos que I1, ya no vamos a poner 1 mayúscula, vamos a poner, I1 mayúscula, ¿I1 es igual a qué? A 0, ¿no? Ojalá, entonces, ¿qué tenemos aquí? Que 10 es igual a, más 1 más 4I, por B1, es igual a 0, voy a dibujar acá arriba, 10 es igual a, bueno, 1 más 4I, 1 más 8, bueno, sí, más 4I, V1, igual a 10, igual a 10, entonces, ya puedo yo obtener el valor del elemento 1, que sería 10, 10, y 0, ¿ahí no se pone el CIS de 0? puede ponerle el CIS de 0, pero en este caso, si usted convierte 10 CIS de 0, lo convierte a, rectangular, ¿qué le queda? no, pues igual, 10, 10, entonces, ya, utilicen la calculadora, voy a borrar esto, utilicen la calculadora, porque ya espero resultados, ok, perfecto, pues como se podrán dar cuenta, B1, es igual, a 10, entre, 1 más 4I, y espero resultar, ¿los grados serían 63 maestro? no lo sé, ¿cuántos serían muchachos, hagan esa división? 1 más 4I, si lo convierten a polar, ¿cuánto les da? o sea, quiero ahorita irme por las piedritas, ¿no? ¿cuánto sería 1 más 4I? ya 4.12, CIS de 75.9, ¿CIS de cuánto? 75.9, y aquí sería 10, entonces, B1, sería igual a 10 sobre 4.2, ¿cuánto sería 10 sobre 4.2? 2.1, 2.42, 2.38, 2.38, CIS de menos, 75.9, esa sería la tensión, para la tensión, de la fuente de corriente, para la tensión de G, para la tensión de C, y para la tensión de L, porque todos están en paralelo, ahora bien, ¿qué me toca hacer a mí? Calcular las corrientes de G, de 8I, y menos 4I, y si todas las sumo, ¿qué me debe de dar igual? Si sumo esta corriente, más esta corriente, más esta corriente, ¿a qué debe ser todo eso igual? cero, no, no, a 10, a 10, a 10, aquí tengo un nodo, entonces, estos 10, 10, este nodo, y se reparten aquí, miren, vamos a guardar este dato, 2.38, si es de 75.9, entonces rápidamente, hagamos esto, ¿no? Entonces, la corriente, la corriente de G, ¿a quién va a ser igual? Está muy fácil, 1 por B, 1, ¿no? Punto y coma, la corriente de C, ¿a qué va a ser igual, mis chicos? La corriente de C, ¿a la distancia? No, pero ahí es diferente. No, pero es la conversión, ¿no? A YC, por B, ¿y L, a qué va a ser igual? A YL, por B, y aquí, ¿a qué sería igual? YC, ¿cuánto vale? 8I, por B, ¿cuánto vale YL? menos 4I, por B, entonces, nos queda, nos quedan 7 minutos, muchachos, necesito velocidad, luz, para cada uno de esos valores. Para IG es 1 ¿Cuánto va a ser? No, para IG ¿Cuánto va a ser? Para IG es 2.38 Entonces vamos a ponerle aquí Vamos a borrar esto que ya tengo aquí arriba Que ya cumplió su función Entonces ahí listos con la calculadora Listos con la calculadora Entonces tenemos IG va a ser igual a 2.38 Si es de Menos 73.9 Luego I IC ¿Cuánto vale? Entonces 8I por 2.38 ¿Cuánto es? 8 por 2 Ahí sería 8 CIS de 90 Que multiplica 2.38 Entonces 8 por 2.38 Córranle 19.04 19.04 Si es de ¿Cuánto? 90 menos 73.9 Córranle 16.1 16.1 Vale, ahora IL ¿Cuánto vale? Ah, pues ya muy fácil 4 que multiplica 2.38 ¿Cuánto da? 9.52 9.52 9.52 Y menos 90 grados Pues le tenemos que sumar Que restar Menos 73.9 ¿Cuánto da? Menos 163.9 ¿Cuánto? Menos 163.9 Es positivo ¿No? No, es negativo Porque es menos 4I Es 4 CIS de menos 90 Y 2.38 CIS de menos 73 Sí, cierto, cierto, cierto Ahora Hagan la suma de todo eso Muchichos Sumen esto Por favor Súmenlo Súmen todo eso Súmenlo 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 ¿Cuánto? entonces hay que tener una calculadora para que hagas esas operaciones rapidísimas de la suma de los componentes de la izquierda bueno, ya de todo es 30.94 no, por supuesto que no es así no, ¿quién le dijo? ¿no puede usted sumar eso así? ah, perdón no puede sumar eso de esa manera no puede hacerlo en su calculadora póngale que maneje que haga conversiones hay calculadores que lo pueden hacer le pone la magnitud, le pone el ángulo y suma otra magnitud otro ángulo profe, me sale 9.7 o sea, muy cercano a 10 más o menos eso es 10 entonces fíjense bien este amperímetro me marcaría este 2.38 este otro amperímetro me marcaría 19 este otro amperímetro me marcaría 9.5 aquí en 10 entonces uno diría oye, la ley de Kirchhoff no se cumple ¿por qué entran 10 y luego se convierten en 2.38 más 19 y 9.5 lo que hizo su compañero no, pues esa ley de Kirchhoff no sirve ¿pero qué está pasando, muchachos? ¿qué está sucediendo? son valores eficaces los 2.38 más 19 más 9.52 no da 10 pero es sumamente importante considerar el ángulo sumamente importante considerarlo si no consideramos el ángulo nunca va a salir porque es una suma, muchachos vectorial no es una suma escalar ¿sí queda claro el ejercicio? no es una suma escalar de hay que sumar las magnitudes ¿no? es una sumatoria vectorial vectorial ¿sí estamos de acuerdo, muchachos? ¿estamos de acuerdo? sí ¿dudas, preguntas? ¿dudas, preguntas, reclamos? maestro ¿cómo sacó el menos 163.9? pues multiplicamos la tensión por menos 4i y ese menos 4i se convierte en 4 cis de menos 90 entonces lo multiplica por la tensión que no sé cuál era la magnitud esa magnitud por 4 y se resta el ángulo de menos 90 menos el otro el ángulo de la tensión menos 73.9 y ya le da el menos 163 si ustedes quieren si ustedes esto quieren verlo como vectores pues también pueden hacerlo nos queda menos de un minuto y lo podemos aprovechar pues observen el primero digamos lo voy a poner así rápido ¿no? el el de G es 2.38 cis de menos 273 vamos a suponer que sería más o menos 4 y el de G es 3 Están entrando los demás muchachos. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? Compartir. Me dicen, por favor, otra vez, los valores, la corriente de la conductancia, ¿cuánto fue? 19.04, sí, 16.1. 19, ¿qué? .04, sí, 16.1. La corriente de la, ¿esa fue de la conductancia o de la capacitancia? De la capacitancia. Dime la de la conductancia, la IG. 2.38, sí, de menos 75.9. La IL. 3.52. ¿Cuánto? 9.52. Ajá. CIS de menos 163.9. Ok, entonces, vamos a tratar de darle la justa dimensión a esto. Vamos a ponerle que sea, híjole, a ver si nos queda por ahí. Sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Y acá también, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Ahí más o menos, de 2 en 2. Entonces, el de la capacitancia sería 19.09 y 16 grados, ¿no? Pues eso sería más o menos como, pues de aquí a acá, más o menos, ¿no? Ay, más o menos, ¿no? Sería IC. Y luego IG sería 2.38 como magnitud, pero menos 75 grados. Entonces, menos 75 grados sería como por aquí así. Entonces, este lo andaríamos sumando como por aquí así. ¿Sale? Y luego el otro es 9.52. Si es de 165, entonces este sería como por aquí así. 180, pero es 165, entonces iría hacia acá. Entonces, aquí, aquí, de aquí a acá son 90. Serían como 160 por aquí sería más o menos. Esta sería IL. ¿Sale? Entonces, esto más o menos vendría así. Uy, caray. Entonces, este mismo vector, este mismo vector, pues lo pondría más o menos aquí arriba, ¿no? Y me quedaría más o menos aquí en 10, ¿no? 2, 4, 6, 7, 8, 10, ¿no? Más o menos por aquí así me quedaría. Sería la suma de vectores. Este más este más este acomodados aquí, ¿no? Y la resultante, pues sería esto que está acá, ¿no? Este sería el vector de 10. Este sería la resultante. Así es como se podría ver. O pueden todo esto convertirlo a forma rectangular. Hagan sumas y restas. Y, ah, no, no es cierto. Nos quedaría. No, no es. No, fíjense. Estoy diciendo mentiras. Pero un montón de mentiras. Estoy diciendo un montón de mentiras porque... A ver, espérenme. Así. Y luego este vector que está acá, quedaría... Este lo voy a trasladar directamente hacia... ¿Hacia dónde? ¿Ah? Está primero este. Luego viene este que está aquí. Y luego el otro viene así. Así vendría. ¿Qué? Y aquí sería el 10. 10 es de 0. ¿Sí me explico ya? ¿Ya quedó un poquito mejor? El otro que estaba poniendo era así. Era una locura, ¿no? Ese no es el ángulo. El ángulo viene por acá, sí. Es el que estoy ahorita poniendo aquí. Miren. Y aquí me daría el 10 exactamente en este punto. Más o menos, ¿no? Pero si queremos ser un poco más exactitos, esto conviértanlo a números... Este... A forma rectangular. Forma rectangular. Forma rectangular. Y la parte imaginaria prácticamente se va a cancelar. Y la suma de las partes reales va a ser igual a 10. ¿Por qué? Porque lo dice la ley de Kirchhoff, ¿no? De corriente. ¿Sí quedó claro el ejercicio, muchachos? Más o menos. Sí, porque de hecho le quería decir justamente cuando sumo todo no me da exactamente cero. Eso es igual porque no agregamos todos los decimales, ¿no? Sí, es correcto. A mí no me gusta trabajar con decimales porque se van perdiendo en el camino. No es algo muy, muy sano. Pero, pues, bueno, es lo que tenemos. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio un poquito más complicado. No mucho, un poquito más complicado. Vamos a hacer el intento de que nos quede en esta misma clase. Y aquí es la tensión y la corriente para cada elemento. Tenemos aquí 3 ohms. Tenemos 20 daraf. No son fararios, son daraf. Un henryu. 10 ohms. 15 ohms. Y la tensión de la fuente de tensión es igual a 30 raíz de 2 seno de 10 T. Entonces, aquí me preguntan, calcule usted la tensión y la corriente para cada uno de los elementos, ¿no? Es decir, para este, para este, para este, para este, para este, para este, ¿no? Entonces, ¿puedo yo agruparlo en elementos? Puedo agruparlo en elementos. Entonces, antes de agruparlo en elementos, la pregunta para ustedes es la siguiente. Vamos, antes que todo, muchachos, necesitamos convertir cada uno de esos elementos a complejo. Cada uno de esos elementos lo tenemos que convertir a complejo. Entonces, ¿cuánto hay que convertirlo a complejo? Cada uno de ellos. O sea, le empiecen a desembuchar. Yo hago los sencillitos. 3, 10, 15. Ya acabé. Ahora ustedes, la tensión de la fuente de tensión, por favor. ¿Cuánto? Ah, 10, ¿no? ¿Cuánto valía? 30, 6 de 0. 30, 6 de 0, me gustó. 30, 6 de 0 volt. Muy bien. ¿Qué más? W, ¿cuánto valía? ¿Perdón? ¿Cuánto vale W? 10. Ahí dice 10T. Perdón. No, no. No, no. Si escribí mal. Sí, cierto. Sí, perdón. Ya vi. Si escribí mal, pues bueno, pues díganme, ¿no? La bobina vale menos un cuarto. La bobina vale menos un cuarto. ¿Cuánto que dicen los demás? 10T. Y menos Y. Cuarto. Vale. A ver, me gustó esa respuesta. ¿Cuánto vale la bobina? 10T. Y cuartos. 10Y. ¿Ah, 10Y? ¿Cuánto vale el condensador? 100. Ah, no, el condensador no. 200Y. ¿Qué opinan los demás? No, no me gustó esa respuesta. Es que no son faradios, son Daraf, ¿no? Son Daraf. Por eso se los dije al principio, son Daraf. ¿Daraf? ¿Daraf? El inverso del faradio. Punto 5, menos punto 5Y. No, 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 no. No, no me gustó. Revisen los apuntes. El inverso del Daraf. ¿Cuánto? 2Y. No, no es 2Y. No, 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 no es 2Y. Por supuesto. El Daraf es una unidad de qué, muchachos? Una ayudadita. ¿De la estancia? De la estancia, ¿verdad? Entonces, ¿a qué sería igual su impedancia? Al inverso del... ¿Cuánto? ¿Cuánto es la impedancia, muchachos? Al inverso de la... ¿Cuánto sería? Menos 2Y. Me está preguntando, me está afirmando. Afirmando. Así hablo, profe. ¿Cuánto? Menos 2Y. ¿Cuánto? Menos 2Y. Me dijeron hace rato, más 2Y. Eso no puede ser. Es menos 2Y. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya convertimos todo en impedancias. Ya no vamos a trabajar con ecuaciones íntegro diferenciales. ¿Cuántos elementos hay ahí, muchachos? ¿Cuántos elementos hay? 2, 3. 3, ¿verdad? Los voy a invitar a... No me han dicho cómo, pero yo los voy a invitar así. 1, 2, 3 elementos. Vamos a hablar del primer elemento. ¿Cómo se llama el primer elemento, muchachos? Desembuchen. B1, ¿a qué es igual? Más... Menos la... No, menos... Menos la corriente. ¿Vale cuánto? Menos 30, ¿verdad? 30. 30. ¿Sale? Ya no puedo poner 15 por IDT. ¿Ya qué pondría? Más 15. Más... Por I1. Pero muy importante. Aquí es menos 30. Porque va hacia arriba. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de las tensiones. Menos 30. Más 15 y 1. Sale. El elemento 2, que sería este. Sería el elemento 1. El elemento 2, ¿cuánto vale? B2. Órale. 10 más 10, sí. ¿Que multiplica a quién? A B2. No, porque ya no voy a poner 10 por IDT2 más L por la derivada de la corriente 2. Ya no, ya estoy aplicando el isomorfismo. El elemento 3, ¿a quién es igual? 3 menos 2. 3 menos 2. 3 menos 2I por I3. Por I3, ¿verdad? Pues ya prácticamente terminé. Esos son los elementos. Ahora bien, ley de Kirchhoff de tensión. Que todos igual a cero. Igual. Para la malla no. Para la malla 1. Para la malla 1. ¿Pero cómo están las mallas? Ah, muy bien. Es una buena pregunta. Yo lo oriento así. La 1. Menos B1. Menos B1, claro. Menos B1. Más B2. Igual a cero. Sí. Y para la malla. 2. 2. ¿Qué tendríamos? B2. Menos B2. Menos B2, perdón. Más B3. Igual a cero. Y acá también nadie dijo nada, pero esto es igual a cero. Entonces ya tengo dos ecuaciones. Ahora bien. Ley de Kirchhoff de corriente. ¿Cuántos nodos tengo? Voy a poner los elementos, ¿eh? Los voy a poner. 2. 3. Ahí está. Y ahí está. ¿Cuántos nodos tengo? 1, 2. 2. 3. Dos nodos, ¿verdad? 1 aquí y otro acá. Y acá y acá. Entonces. Ley de Kirchhoff de corriente. Sale. A despotricar, muchachos. Menos I1 más I2. Menos I1. Ajá. ¿Qué más? Más I2. Ajá. Más I3. Y es igual a cero, porque es ley de Kirchhoff de corriente. Cuando es ley de Kirchhoff de corriente, también se igualan a cero, ¿no? Entonces, muchachos, con esto ya prácticamente terminamos. Digo, oye, pues, ¿cómo que vamos a terminar si no hemos hecho nada? Verán que sí. Entonces, ya tengo cuánto vale B1, cuánto vale B2, cuánto vale B3. Tengo ya las mallas establecidas y tengo las ecuaciones de mallas, las ecuaciones de Kirchhoff de tensión y de corriente. Entonces, me voy a permitir, en este caso, borrar aquí esta parte. Y también voy a borrar esta parte que está aquí. Luego la vuelvo a poner. Luego la vuelvo a poner. Pero ahorita la tengo que borrar. Me gustaría dejarla, pero no, no puedo. Entonces, simplemente vamos a... El problema me dice que calcule las corrientes de cada elemento y las tensiones. Entonces, pues, ahorita vamos a aplicar la ley, la ley de sustituir la ley de Kirchhoff de tensión. Entonces, dice menos B1. Menos B1. Vamos a poner aquí el menos. Menos B1. ¿Cuánto vale B1? Ahí está, muchachos. ¿Lo observan? Menos 30 más 15. Menos 30. 15 y 1. Ahí está. Luego, más B2. ¿Cuánto vale B2? El signo no va fuera del paréntesis. ¿No sí? Ah, no sí. Bueno, así que es menos B1. Sí, ya le vi. Perdón. ¿Cuánto vale B1? Ah, pues vale 30. ¿Cómo había orientado? Entonces, falta el menos en el 30. Entonces, puse en este sentido, ¿no? Sí, yo lo he dicho que falta el menos en el 30. Ajá. ¿Perdóneme? El menos en el 30. Porque es menos 30. O sea, la dirección... Claro, sí, sí, sí. Ok. Entonces, vamos a ver. Claro. Quedaría, pues, 30 positivo. Ok. Vamos a ponerlo... O sea, ahorita me voy a poner un poquito sentimental, ¿eh? Un poquito. Entonces... A ver, déjenme ver. Si no cometimos un error. Dije que no íbamos a borrar y ya me diría lo que estoy haciendo otra vez. Teníamos aquí una bobina. Sí, una bobina. Y teníamos aquí un resistor. Habíamos orientado así. Y esta la habíamos puesto así, ¿verdad? El elemento 1. Es que creo que en la ley de Kirchhoff de tensión era B1 más B2. Porque sí... No se contrapó. Sí, era la misma dirección. Ajá. Entonces, aquí la regamos, ¿verdad? Y nadie dijo nada. Aquí, en este caso, es más B1. Más B1 más B2. ¿Ya vieron el error? Es B1 más B2. Pues ahora vamos a revisar el otro. La otra sí está bien, creo. No, pues no sé. Ya no concluyen ustedes. El otro es menos B2 más B3. Sí está bien. Ese sí está bien. Ese es el 3. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Si no, no nos iba a salir, ¿eh? O sea, hay que ser muy cuidadosos. Entonces, más. Más B1. Más B1. ¿Cuánto tiene B1? Menos 30. Menos 30. Más. 15 y 1. Más. B2. ¿Cuánto vale B2? 10 más 10. ¿Cuánto vale B2? ¿Cuánto vale B2? Y 2. Esto es igual con 0. Luego, la segunda ecuación de Kirchho. Menos B2. Menos. 10 más 10i. Luego la 3, ¿no? Más. 3 menos 2i. Por i3. Y esto es igual a 0. Y luego la última. Menos i1. Más i2. Más i3. Y esto es igual con 0. Entonces, tengo la ecuación, valga la expresión, la ecuación 1, 2 y 3. Sí, ya sé. Tengo la expresión 1, 2 y 3. La 1, la 2 y la 3. Vamos a ordenar la expresión número 1. Si cometo un error, me dicen. Es fácil equivocarse. Entonces, quedaría de la siguiente manera. Fíjense bien. 5i1. Más. 10 más 10i1. I2, perdón. Más 0 veces i3. Y esto es igual a más 30 porque pasa del otro lado. Sería mi expresión número 1'. La número 2, ¿cómo me quedaría? 0 veces i1. Menos. 10 más 10i1 por i2. Más. 3 menos 2i. I3. Y esto es igual a 0. Y luego aquí me agregaría menos i1. Más i2. Más i3. I2 es igual a 0. El de arriba es 15, ¿no, profe? Sí, el de arriba es 15, no es 5. A ver, espéreme, espéreme, espéreme. Menos 5. Ah, ok. ¿Así? Sí. Sí, así. Listo. Entonces, pues yo creo que ya podemos, si ustedes gustan, ya podemos nosotros resolver este sistema de ecuaciones y calcular i1, calcular i2 y calcular i3. Sí. Y si calculamos i1, pues yo creo que sin problema podemos calcular la tensión de ese resistor que está en serie con la fuente de tensión y ya podemos calcular, pues... Tristes. Las, las, las... Son determinantes, bilivulgares determinantes, ya podemos calcular el resto, ¿no? Entonces, si ustedes gustan, sería la 2', la 3', y vamos a, pues a ordenarlos, ¿no? Creo que ya, ya terminamos esta parte. Creo que esto ya sería muy sencillo. Entonces, la corriente i1 sería igual a quién? Voy a poner yo el determinante. Si me cometo un error, me dicen 15, 10 más 10i, 0. Luego aquí sería 0 menos 10 más 10i, 3 menos 2i. Y luego abajo sería, pues, menos 1 más 1 más 1. Sería, digamos, el determinante de acá. Y si quiero calcular yo i1, ¿qué pondría, muchachos? 30, 0 y 0. 10 más 10i menos 10 más 10i. 1, 0, 3 menos 2i, muchachos. 2i. 1. Señores, espero resultados. Espero tremendos resultados. ¿Quién tiene calculadora que nos resuelva este tipo de problemas? No se mete el mal. ¿Sí? ¿Alguien tiene calculadora que resuelva esto? Creo que no. Creo que sí, pero no la supo. ¿Cómo? ¿Cómo? Ahorita lo investigamos, pero espérenme. ¿Alguien, algún valiente o algún ricachón entre los asistentes que digan, no, a mí me compré una calculadora o yo heredé una de esta de mi abuelo o yo me compré una súper de estas? Si no, pues vamos a tener lo que hacer como obreros a mano. Entonces, vamos a empezar por, si quieren, por uno o no. ¿Sí pueden resolver el problema o no? Estoy intentando. Uy, caray. Menos 10 más 10i que multiplica a 1 y ahí ya la hicimos. Viene de regreso. Estoy haciendo este. Estoy haciendo esta. Luego viene menos 1 menos 1 3 menos 2i ¿Sí estamos de acuerdo? Vamos a hacer la primera, ¿no? Entonces, ¿a qué sería igual esto? Sería menos 10 menos 10i menos 3 más en este caso sería más 2i Váyanme siguiendo muchachos ya que no tenemos recursos bueno, pues así ni modo entonces esto ¿a qué sería igual? 15 ¿por cuánto? Menos 13 menos 8i sale 15 por 13 ese si se la saben órale 15 por 13 ayúdenme aunque sea con eso 195 195 195 y 15 por 8 90 no, no no es cierto 120 pero pero 120 negativo ¿no? Todos son negativos bueno menos 195 menos 120 ya terminé con el primero ya terminé con el primero sale ni modo muchachos nos tocó bailar con la más fea porque nadie tiene una calculadora oh, perdónenme profe no, pues ya que es como ir a una fiesta y no llevar coche a ver a ver vamos con el segundo menos 10 más 10i que multiplica ¿a quién? órale 0 por 1 profe y si lo dejamos para abajo porque está más fácil si lo dejamos para abajo ajá o sea que el determinante sea bueno hay uno que es 0 procesamente sí entonces si multiplicamos el menos 1 por el determinante bueno el determinante de 10 más 10i al lado a la derecha 0 y el determinante de menos 10 más 10i y a la derecha 3 menos 2i será más fácil porque sería 0 hay que seguir haciendo cuentas ¿no? sí pero está más fácil así porque el bueno háganle a ver quién gana háganle háganle a ver quién gana el 2 1 es 0 bueno ya cuando se ha recutado total ah espérenme espérense a ver su compañero está echando competencias no profe yo no más 1 por 3 menos 2i sale y luego que sigue aquí muchachos ya está más fácil menos 10 más 10i se multiplica aquí muchachos 3 menos 2i y si está bien este muchachos a ver vamos a ver otra vez 0 viene de regreso se hace positivo perfecto sale sale muchachos aquí sería menos 30 menos 30 menos 10 por 2i sería más 20i vamos bien si me equivoco me dicen y luego sería aquí más por menos menos a más 20 y el resultado sería menos 20 más menos 30 más 20 cuánto sería muchachos sería menos 10 más 50i sale menos 10 más 50i a ver ya acabó porque ya le gané lo probé oh caray me decepciona pues yo pensé que era estoy buscando el manual de la calculadora para hacer las matrices así no ya ve para qué anda ahí diciendo no nada más era un comentario no pues no le comentando nada aquí mire la fila para criticar está bien larga la fila para proponer un método efectivo 1 2 para hacerlos nadie perdón mi profe a ver ayúdeme aquí menos 120 más 50i ándale ayúdeme pues son son 70 menos 70 ándale menos 70 sale bueno ya ayudó ya está disculpado menos 70 dale ya acabamos ya acabamos ahora vámonos con la con la con el determinante de arriba muchachos a ver qué tal ese pues puede estar más sencillo no ayúdenme pues órale sí profe ese está muy sencillo vámonos con el de arriba 30 ya nos queda poquito tiempo vamos a tocar de hacerlo 30 que multiplica ¿quién? a menos 10 menos 10i por 1 y eso queda tal cual luego 3 más 2i ¿y esto cuánto es? menos 8i por 30 sale rápido 30 por 13 ¿cuánto es? 390 negativo ¿no? 390 negativo sale y luego 30 por 8 ¿cuánto da? 3 por 8 20 240 negativo sale ya terminamos con el primero ¿no hay errores? creo que no no yo creo que no luego en el otro es 0 ¿no? sí en el otro también vale bueno ya primero ¿cuánto vale y 1 señores? hagan esa división por favor menos 390 menos 240 y sobre menos 205 menos 70i órale hagan esa esa división yo por acá ya me ya me he facilitado una calculadora cuando estás sufriendo pero pues no sé si la sé usar o no yo soy más de la antigüita es igual a menos 205 más 70i menos 205 más 70i ¿cuánto da muchachos? ayúdenme voy profe sale muchachos ya está como el gerber ya yo ya la hice yo ya hice mi tarea ¿acabó? córranle nos quedan 7 minutos córranle córranle 205 a ver muchachos voy 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 échale montón todos córranle 50 40 por 205 49 mil 200 y ahora que me chifre 390 por 70 es 2.06 más 0.46 ¿cuánto? 2.06 más 0.46 a ver pero se confirma si está bien o no menos 70 ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? es 6.800 bueno pues no me entiendo los 20 no me entiendo sí 200 200 ya está es el resultado es el primer resultado listo ahí guárdenlo tómenle foto tómenle foto nos quedan 6 minutos está bien ese resultado ok ese está bien ok vamos vamos por la siguiente ahí cópienlo vamos por la siguiente ya está más fácil ya hicimos lo más difícil aquí le vamos a poner 30 0 y 0 y acá le vamos a poner entonces guarden este resultado por favor entonces aquí le vamos a poner ¿qué? 15 15 0 y menos 1 sale entonces guarden ese resultado ¿ya lo guardaron? sí vale gracias entonces a ver le vamos a echarnos el otro rapidísimo rapidísimo entonces el primero da 0 luego aquí tendríamos menos 30 menos 30 este da 0 este es positivo que multiplica a 3 menos 2i ¿estamos de acuerdo? y esto sería aquí menos menos 90 menos por menos me da más menos 60i no más 60i ahí está el primero menos 90 más 60i ese es el primero y el otro pues ya está muchachos ya rápido ya terminamos eso hay que dividirlo otra vez entre menos 205 menos 70i espero resultados cóndale que nos quedan cuatro cuatro minutos cóndale esto sería rápidamente sería i2 ¿no? espero resultados no nada más sería sustituir después ¿no? no 0.48 más 0.12i no no me dio me dio 0.3036 menos 0.39i ajá sí 0.3036 76 sí 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 sale ese es i2 vámonos por i3 vámonos por i3 aguarden ese valor muchachos por favor guarden ese valor el otro fue en polar o en rectangular muchachos también fue en rectangular ¿verdad? también fácil de acuerdo entonces esos hay que convertirlos a polar vámonos con i3 de volada vámonos con i3 vámonos con i3 rápido 30 0 y 0 y aquí sería 10 10i menos 10 más 10i más 1 sale entonces la primera sería 0 la segunda sería 0 y me quedaría aquí un 30 si están de acuerdo conmigo la primera sería 0 viene de regreso y sería un menos y me quedaría menos 1 por 10 ¿no? este a ver 30 a 0 es 0 si la primera es 0 la que viene pero la que viene de regreso me quedaría más 10 menos 10i entonces es menos 1 pero como viene de regreso pues me quedaría aquí entonces me quedaría aquí ah sí sí 30 menos 10 más 10i ¿estamos de acuerdo? sí menos 300 más 300i sale ya terminamos córranle que nos queda híjole un minuto exactamente un minuto 0.86 menos 1 menos 300 más que 0.86 más 300i más 300i sobre menos 200 menos 2005 menos 70i a ver un segundo a ver déjenme hacerlo rápido y ahorita me dicen el resultado ustedes nada más sean confirmatorios de lo que les estoy diciendo más 30 más 30 0.86 30 menos 300 300 más 300 menos 100 100 100 200 más 100 200 150 $ 200 $ 250 $ $ $ Gracias. Gracias. Nada más seremos reunidos los demás muchachos. A ver, este es el resultado que yo tengo, 1.26, 58 menos 0.5885. A mí me dio 0.86 menos 1.75 y... No, me dio 0.86. Pero era 330 y profesor. No me acuerdo, ¿no lo copiaron? Es que usted dijo 300, pero puso 30 y entonces ya no supe. Son 300, menos 300, más 300, sí. Menos 300. Ajá, más 300. Bueno, a la mejor pude haber tenido ahí un error por las prisas. ¿Cuánto dio el valor entonces? 0.86. 0.86. Menos 1.75 y... 1.75 y ahora, ya para terminar muchachos, teníamos la ecuación, si no mal recuerdo, menos I1, más I2, más I3, igual con 0. Hagan esa suma, por favor. Ya está más sencillo. Sumen las partes reales, deben dar 0 y luego sumen las imaginarias. ¿Cuánto les da? ¿Sí les da 0? Esa es muestra, muchachos, de que todo estuvo bien. ¿Sí? 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 Esa es muestra de que todo estuvo bien. ¿Ya lo sumaron? A mí no me... Sí, pero no me dio 0. Bueno, más o menos, ¿cuánto? Ya sabemos que esto no es muy exacto. No, pero los reales me salieron 3.22 y los imaginarios menos 1.6. Ojo, ¿eh? Es menos, 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 menos I1. A mí me salió menos 0.89, maestro. ¿Cuánto? Menos 0.89. Menos 0.89, 34. Ajá. Sí, sí, sí. ¿Y en la parte imaginaria? Bueno, vamos a hacer una cosa. Ya es prácticamente la hora. Vamos a hacerlo con calma y trabajemos, por favor, solamente con fracciones. No vamos a calcularlo solamente con fracciones. Manejémoslo de esa manera, muchachos. Solamente fracciones. Para que comprobemos de forma exacta que la suma de esas tres corrientes va a dar 0. Vamos a hacerlo con calma. Eso lo revisamos el próximo martes. ¿De acuerdo? Pero ya más o menos tiene una idea clara de cómo está funcionando el asunto. Ya con cada una de esas corrientes la podemos multiplicar por su respectiva impedancia. Obtenemos las tensiones y todo debe cumplir de forma satisfactoria. Entonces, ahorita, digamos, la tarea es volverlo a hacer. Déjenlo todo en fracciones, no lo multipliquen, no lo hagan esa división tal cual porque perdemos ahí algunas décimas. Entonces, tiene que salir muy bien. Yo lo voy a hacer por mi parte y ustedes por la suya. También háganlo y solamente el día martes confirmamos lo que ya vimos. ¿De acuerdo? Entonces, nos vemos mañana en el examen, muchachos. Sí, dígame. Acabo de comprobar con una calculadora y la primera determinante que hicimos estaba mal. Sale diferente. Sale menos 245 reales más 170 imaginarios. Y si lo suma menos 1 más 1 más 3. ¿Sí le sale? Sí, o sea, todavía no hago todo eso. Pero la primera que sacamos estaba... Bueno, me sale diferente con la calculadora. Bueno, pues, a ver. ¿Quién hizo para hacerlo? Ya tiene... Sume todo la... No, pues nada más haga... Nada más hacer que hacerlo sume los chiquitos. Sume todos los reales. Nada más a la I1 es negativo, ¿eh? ¿Quién me da el resultado de la parte real I2 más I3? Nada más I2 más I3. La parte real de I2 a I3. I2 más I3. I1.16. I1.16. I2.16. I2.16. Bueno, entonces ya ahorita ya tienen idea cómo se hace, cómo se ordenan las ecuaciones de Kirchhoff, lo tenemos que hacer por determinantes, vamos a repetirlo con calma si es necesario volvemos a comparar resultados pero nos tiene que dar el resultado esto está más que estudiado, de acuerdo ahorita por las prisas ya no nos dio tiempo la hora también ya nos ganó entonces dejemos ahí la clase y nos escuchamos vale profe, gracias profesor, hasta luego hasta luego hasta luego profe muy bien, bye